Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ale y hoy vamos a hablar de una fragancia dulce, pero fresca, no sé. Vamos a hablar de Stranger With You, Frizz, la versión fresca del ADN de Stranger With You, ese ADN dulce, con algún toque masculino. ¿Será tan cierto? Vamos a ver. Gente, se me va a complicar hacer la reseña hoy, hace un calor terrible, la verdad que estoy loco hacer una reseña de una fragancia dulce un día como hoy, termino y me voy a remar. Porque hace un calor terrible, un día voy a hablar, pero un calor terrible. Gente, Stranger With You, Giorgio Armani o Emporio Armani, es lo mismo, estamos hablando de cuestiones diferentes, estamos hablando de lo mismo y a su vez de algo diferente. Porque en 1981 Giorgio Armani decide crear todo lo que es Emporio Armani. ¿Para qué? ¿Para qué dividir una marca? El tipo cráneo, muy acertada la decisión, mantuvo todo lo que es Giorgio Armani con esa línea, un poquito más de etiqueta, formal, madura. Lo mantuvo por un carril y decidió crear una empresa que se ocupe de todo el mercado actual, que vaya a la vanguardia de lo que es el mercado, el mercado más joven, más moderno. Obviamente aplicó a lo que es indumentaria, accesorio y lo que más nos interesa en escaso a la fragancia, a toda la parte de perfumería. Casos muy claros y unos ejemplos muy claros. Toda la línea Giorgio, toda la línea Cove de Giorgio Armani está volcado hacia un público un poco más maduro. Y con madurez me refiero no a una madurez de edad, no a una persona alta de edad, digamos que tiene varios años, 30, 40, 50, no. No, sino una madurez intelectual de una persona que ya encontró su camino o ya va haciendo su camino seguro de sí mismo con una personalidad un poquito más madura que sabe lo que quiere, que sabe a dónde va. Y por eso es que esas fragancias, utilizadas justamente con esa personalidad, con ese carácter de alguien que ya está hecho o ya sabe el camino que está haciendo, genera esa idea de caballerosidad, de sensualidad, sensualidad. Que tienen toda esta línea de lo que es a Giorgio, el mismo adene fresco, profundo, profundo, absoluto, etcétera, etcétera. Todos tienen esa misma idea, lo mismo sucede con lo que es la línea Cove. Ahora bien, si vamos a lo que es Emporio Armani, ¿qué fragancia recordás de Emporio Armani? Yo sinceramente, si me preguntás así de la nada, no recuerdo ninguna. ¿Por qué? Fueron todas fragancias del momento, ¿sí? Todas fragancias de moda, ¿dónde? Pasó la moda y quedaron ahí. Obviamente, si entramos a buscar, se venden muchísimas fragancias de Emporio Armani, pero no tengo ni idea. No suenan porque eran fragancias del momento. Hasta que en el año 2018 lanzaron la línea Stronger With You, ¿sí? Emporio Armani, en este caso en su versión, el de té o de toalete. Una fragancia, ya que estoy, me voy a aplicar, 30 grados, el tipo aplicándose una fragancia dulce. Fragancia avainillada con una castaña acaramelada, ¿sí? Básicamente es un dulce avainillado acaramelado, imagínate. Vos me decís, es una fragancia femenina. Con esa idea de avainillado y acaramelado, sí, va a lo femenino, pero que dijeron a esto para llevarlo, para que lo porte un hombre, ¿qué tenemos que hacer? A ver, vamos a tener que meterle alguna nota que sea masculina. Cardamomo, lavanda, notas polvosas, frescas, ¿sí? Con ese toque del seductor que tiene el cardamomo y la lavanda, muy utilizada la perfumería masculina. Y un fondo muy amaderado, madera de galla, madera de cedro, amberwood. Esa idea, esas notas viriles mezclado con esta idea por ahí más dulce femenino, ¿sí? Digamoslo así, genera y generó y genera esta adicción de lo que es el público femenino por este tipo de fragancias. La verdad que, estoy sintiendo acá que avanza este dulce. Es una fragancia que tiene muy buen impacto en el público femenino. Es de esas que se acerca, que te preguntan, que te dicen, che, qué buen perfume que estás usando. Tiene esa idea de dulce, pero con la virilidad, la masculinidad, la hace seductora sensual, ¿sí? Ya para el lado sensual, sexy y no tan seductora como toda la línea de Giorgio Armani, ¿sí? Va por el lado sensual, sexy, más juguetón. Año 2019, lanzan la versión Stronger With You Intensely. Si la EDT es dulce, la Intensely intensifica, ¿sí? Es una bomba. Ya la EDT tiene una performance increíble, tiene muy buena proyección, muy buena proyección. Tiene estela y tiene duración de 10 horas y de esas fragancias bombásticas es la EDT. La Intensely, mucho más. Yo cuando lo probé dije, no, yo no puedo usar eso. No me animé a esa intensidad de dulzor que tiene justamente la que lanzaron en 2019. 2020, me entero, lanzamiento de Stronger With You Freeze. Justamente, la reseña va por este lado. Freeze, una parte fresca. Yo lo primero que imaginé, sin conocer las notas, sin saber nada más, de la fragancia del que teníamos. Una fragancia con ese ADN de la EDT, que lo mantuvieron en la Intensely. Y con un toque un poquito más acuático, un poco más fresco de verano. Y dije, una bomba, imagínate, si ya estaba buena la parte del EDT, las fragancias del EDT, si ya tenía esas reacciones en el mundo. Imagínate, mezclándolo con toda esta onda acuática. Fijé, uff, lazo. Bien, veo las notas. Cuando veo las notas, no, no había nada acuático, ¿sí? Más volcaba a los cítricos. No importa, no tenía dónde probarlo. La compré a Ciencias. Recibí el Stranger with you, Chris. ¿Qué tenemos acá, señores? Año 2020, ¿eh? Mantiene el ADN del EDT, que es el dulzor. Tiene notas frescas verdaderamente. Un puñado cítrico con jengibre. Un poquito de manzanas verdes, ¿sí? Que, básicamente, es una salida frutal, fresca, que levemente sentimos que está el ADN, ese dulce, intentando salir de atrás en los cítricos. Que, conforme avanza el tiempo, se junta, ¿sí? Sale todo el fondo, sale toda esta idea dulce, del ADN, del EDT. Se complementa con los cítricos, con este jengibre, con esta manzana verde. Y queda una fragancia exquisita. ¿Es lo que yo me esperaba? No, no es lo que yo me esperaba. Ya te conté. Me esperaba algo más acuático, más volcado a lo veraniego. No es lo que me esperaba. ¿No me gustó? No, no, no quiere decir que no me haya gustado. Me gustó, la verdad que, me gustó muchísimo, ¿por qué? Porque mantiene el ADN de la EDT, mantiene esa idea, por ahí, de la vainilla, de las castañas, acaramelizadas. Así es el toque de vainilla con caramelo, con, obviamente, esos toques más pudiendo, que ya los hablamos. Cardamomo, lavanda, ese fondo bien amaderado. Y le agrega, justamente, mandarina, le agrega, le intensifica el jengibre que ya tenía. Le agrega limón, le agrega manzanas verdes, que la lleva, justamente, hasta el día más veaniedo. Ahora bien, hoy, 32 grados, 33, 35. ¿Me puedo aplicar el tronjo budú frizz? No. No, porque me voy a morir intoxicado. Y los galados me van a querer matar, ¿sí? Es una fragancia que la podemos utilizar en épocas de calor, sí, pero por la noche. Es distintiva, es distintiva como la EDT, si la utilizás con una camisa, eleva tu estatus. Es esa fragancia que genera memoria olfativa. Genera la memoria olfativa, es muy distintiva. Mantiene el ADN de la EDT, impacta muy bien en el público femenino, genera mucho cumplido, mucho comentario. La verdad que estoy muy conforme con Stronger With You, Frizz, ahora bien. En cuanto a las proyecciones, en cuanto a la performance, la verdad que lo han bajado muchísimo. La Frizz vino con, aparte con este toque más fresco, con una reducción de lo que es la potencia del EDT, sin lugar a dudas. Si acá tenemos una performance en piel, en piel, de 10 horas, 9, 10 horas, esto lo llevaron a la mitad, ¿sí? Yo ya lo he utilizado, la utilicé en mi cumpleaños hace muy poco tiempo, porque me gusta mucho el ADN del Stronger With You, del EDT. Imagínate, yo cumplo en pleno verano, la verdad que una cena con toda mi gente querida, con mis amigos y amigas y demás. Va a Stronger With You, Frizz. Me encantó, me encantó cómo funciona de noche, cómo se adapta, como te digo, el comunofi de camisa. Va muy bien, va muy bien, te da ese toque distintivo, que lo tiene todo el mundo de Armani en general, ¿sí? Ahora bien, en performance, la verdad que decayó mucho. Si te cuesta ingresar al mundo de las fragancias dulces, es una muy buena opción, muy buena opción para ingresar a las fragancias dulces. ¿Por qué? Porque tiene este toque fresco y tiene el ADN, ese que es sensual, sexy, bretón, tiene esa idea, ¿sí? Es una fragancia que, como el EDT, apuntado al mundo joven, pero un mundo joven que tiene cierta idea de madurez. Quiere decir que ella está caminando por ahí, está haciendo su vida, su camino, y ella tiene cierta seguridad. Y, si sos una persona madura, también va muy bien, ¿por qué? Porque tiene ese toque juguetón. La verdad que, redondea muy bien la línea, ¿sí? De Stranger With You. Ahora bien, en freeze, es el toque fresco, reducción del ADN de la madre, del ADN madre, de Stranger With You, y no mucho más. Si te gustan las fragancias dulces, dulces, ¿sí? Como es este ADN, el EDT, y el freeze no te va a convencer. No te va a convencer, porque tiene el ADN, tiene ese toquecito fresco, pero muy leve. Funciona de noche, la verdad que me ha funcionado bien, pero no lo que yo esperaba en cuanto a lo que es su performance. En cuanto a precios, la verdad que en cuanto al costo, está en un buen costo, ¿sí? No, o sea, de la media, están en la media y un poquito más abajo. Normalmente los veo, es un muy buen precio. Y ahora, justamente que hablamos del costo, del precio, me acordé, les voy a dejar en la caja de comentarios dos links de dos perfumerías, donde normalmente compro algo de liquidación, o algún perfume que por ahí me llama la atención. Les voy a dejar aparte del link, les voy a dejar dos códigos promocionales de descuento en cada una del 10%, donde, pregúntenme por privado, en Instagram, en el código, solamente utilicémoslo si vamos a comprar. Si no, no lo gastemos, porque por ahí le puede llegar a servir a otra persona. Y lo voy a seguir haciendo así en todos los videos. Voy a ir subiendo un código promocional de todo lo que son, por ahí algún cupón que yo estoy utilizando, algún código promocional que yo utilizo, se los voy a dar a ustedes. Más que nada, porque están suscritos al canal. Me bancaron por ahí en una no muy buena, como ya ha pasado, hoy están acá firmes. La verdad que se los dejo. Me consultan por privado en Instagram, les paso el código. Presten atención a lo que es liquidación, presten atención a lo que es envío gratis, a lo que son las cuotas sin intereses, les puedo llevar a servir. Y el cuponcito este de 10% de descuento, la verdad que, no es una locura lo que ayuda, pero ayuda. Gente, la línea, esa dulce, que me encanta, distintiva, sensual, puestona, sexy, la tenemos acá, el frizz. Mantiene la línea, mantiene, mantiene seguida, sexy, puestona, tiene un toque cítrico, afrutado, va para las noches de verano, va para las noches de primavera, así. Si te gusta lo dulce, seguí con esto. Si te cuesta entrar a lo dulce, es una muy buena opción. Yo, yo personalmente, seguiría con Stronger With You EDT, la línea madre, el ADN madre. Gente, se fue un poquito el video, un poquito largo. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Recuerden, mándenme un privado por Instagram, si quieren el código de descuento. Y por favor, utilicémoslo solamente si vamos a comprar. Si no, dejémoslo. Más adelante, voy a anexar algún otro código, algún otro link. Donde, bueno, fíjense en ese momento, qué les sirve y me manden un privado. Gente, nos vemos en la próxima. Gracias.